Tengo a Barcelona cantado. Barcelona tenía una flauta con un agujerito solo y la mamá le decía toca la flauta a Barcelona. Barcelona es un demonio, dicen todos, a su flauta no la deja nunca en paz que un segundo le faltara se moría, mas la flauta se le empieza a agarrar. Barcelona tenía una flauta con un agujerito solo y la mamá le decía toca la flauta a Barcelona. Cuando duerme por temor que se la gobe, su flautita en ambas manos han de ver y es tan grande la pasión que le profesa que ni quiere que la toque su mujer. Barcelona tenía una flauta con un agujerito solo y la mamá le decía toca la flauta a Barcelona. Barcelona es un demonio, dicen todos, a su flauta no la deja nunca en paz y su segundo le faltara se moría, mas la flauta se le empieza a agarrar. Barcelona tenía una flauta con un agujerito solo y la mamá le decía toca la flauta a Barcelona. Cuando viene algún amigo a visitarlo, gasta junto el instrumento a reducir y le arranca cada nota que conmueve y le tiene todo el mundo que aplaudir. Barcelona tenía una flauta con un agujerito solo y la mamá le decía toca la flauta a Barcelona.